Y si somos serios en que queremos mantener nuestro país seguro, también no podemos darnos el lujo de tener un presidente que esté en los bolsillos de un cabildeo de armas. Yo no estoy aquí para repeler la segunda enmienda. No, yo no estoy aquí para quitarle sus armas. Simplemente no quiero que usted reciba algún tiro de alguien que no debiera de tener un arma para comenzar. Trabajaremos hasta el cansancio con dueños responsables de armas para pasar reformas de sentido común para mantener a los criminales y terroristas que nos pudieran mantener fuera de nuestras vidas. Por décadas hemos dicho que este asunto es demasiado difícil para resolver. Pero les pregunto, ¿cómo podemos no hacer nada? Ustedes han escuchado, han visto miembros de familias de personas que han muerto por la violencia de armas. Ustedes han visto, he escuchado miembros de familias de policías que fueron asesinados en su línea de trabajo por criminales con armas. Yo me rehúso a creer que no podemos encontrar aquí una forma en que podemos resolver. Tenemos que sanar lo que divide nuestro país y no solamente en guerras, también raza, inmigración y mucho más. Y eso comienza escuchándonos unos a los otros, tratando lo mejor que podamos en ponernos en el lugar de los otros. Vamos a ponernos en el lugar de jóvenes negros y latinos, hombres y mujeres que tienen que encarar los efectos de un racismo sistemático que los hace sentir como que los hace sentir como que sus vidas fueran algo de lo cual se puede disponer. Vamos a ponernos en el lugar de policías que le dan un beso a sus hijos, a sus esposas o esposos y se van para hacer un trabajo peligroso y necesario. Vamos a trabajar para que nuestro sistema de justicia criminal, desde la A a la Z, sea como debe de ser y que se pueda restaurar la confianza entre los agentes del orden y las comunidades que sirven. Defenderemos todos nuestros derechos civiles, humanos, de voto, de mujer, de trabajadores, de homosexuales y los derechos de las personas con discapacidades. También puedes entrar a telemundo.com y ver nuestros reportajes. ¿Qué esperas? ¡Suscríbete!